Oye, ando por todas partes Si me ves, pensativo Con mis gafas de sol Tranquilo Me andan buscando yo Blando, zumbando En mi deportivo Me quieren muerto negativo Me quieren muerto, pero lo siento Su pesadilla va a durar buen tiempo Me han dedicado varias mantas, tantas Yo voy directo, yo no mando cartas Vamos, pegándole a la cima Aquí en la Juana, soy el más conocido de la tía En anonimato vieran que bien se respira solo